El personal policial cuando arriba a este lugar, que es en Villa Rosario, se entrevista con una mujer que en principio se encontraba fuera de sí, alterada, presentaba en su ropa algunas manchas de sangre y tenía un cuchillo en una de sus manos. A partir de ahí se le pregunta a la señora qué es lo que había sucedido. Y bueno, ella hace un comentario de que un individuo habría querido manosear a su hija, cosa que nosotros hasta el momento no lo hemos podido corroborar. No obstante ello, esta señora ante esta actitud, ante este comentario, porque nadie lo vio, de esta niña, se habría dirigido a la casa de Miguel Ángel Avit, que vive a escasos metros de donde vive esta señora, y allí con el cuchillo que tenía en una de sus manos, le había efectuado algunos cortes en la parte del hombro izquierdo, lo que esta persona tuvo que hacer derivada para su atención al hospital Pena. Que, dicho sea de paso, una vez que recibió las primeras atenciones y fue trasladado a la dependencia policial. Y esta señora, obviamente cuando el personal policial arribó, que toma conocimiento de lo que había sucedido, comienza a intentar golpear al personal policial, que en definitiva había acudido en auxilio de ella, por lo que esta señora es aprendida por el delito de lesiones y resistencia a la autoridad. Hemos conocimiento de que esta persona, inclusive, tiene acceso a la casa de la imputada. No sé si de amistad, pero sí de que esta señora le permite el acceso a su vivienda. O sea que más allá de los dichos de la chiquita, no habría otro motivo que hubiera generado una actitud de ese tipo. No, 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 para nada. Fue esto, pero bueno, también es real de que los vecinos, de los cuales, por supuesto, por esta situación, muchos no quieren declarar manifiestas de que esta mujer es una persona bastante conflictiva y que hay mucha gente que realmente le temen porque es una persona violenta.